Hola muy buenos días, ya es lunes inicio de semana, soy Luis Alberto Sochiwa y les traigo la siguiente información. Primero quiero recomendarte un lugar si es que eres amante de los mariscos, se trata de la marisquería y botanero Cayumi que se encuentra en la calle Rafael Viadana, entre las calles Quintana Roo y Pino Suárez, frente al edificio Trueba, Barrio del Naranjo, en donde podrás saborear los deliciosos cocteles, ceviches, aguachile, pulpo en chipotlado, botanas y demás que ahí se preparan, todo elaborado al momento con mariscos frescos y para acompañar no olvide usted pedir su refresco o cerveza preferida o bien alguna de las bebidas de su nuevo servicio de preparados como lo son micheladas, piñas coladas, azulitos, medias de seda así que no lo olvide, marisquería y botanero Cayumi los espera de jueves a martes en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde Este fin de semana se vivieron las fiestas patrias en nuestra ciudad, la noche del 15 de septiembre se iluminó con las luces de los impresionantes fuegos artificiales, después de que el alcalde Erick Domínguez Vázquez realizara precisamente la ceremonia del grito de independencia, evento al que acudieron cientos de personas para vitorear los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad 厚! signature creativity activity creativity ¡Viva! 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 Al día siguiente por la mañana se realizó el acto cívico por el 213 aniversario del inicio de la guerra de independencia de nuestro país y enseguida se dio paso al desfile del 16 de septiembre en donde participaron escuelas y otras organizaciones los cuales fueron encabezados por las autoridades municipales quienes así recorrieron las calles de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Pública Municipal Mujeres y hombres que exponen su vida día a día para salvaguardar el orden municipal Dirección de Seguridad Pública Municipal de Papantla Una institución que hoy, hoy podemos decir que es realmente confiable Y bueno, siguiendo con las fiestas patrias, allá en Guatabampo, Sonora Su presidente municipal, Jesús Flores, hizo una peculiar ceremonia del grito de independencia Lo que le ha ocasionado no solo ser noticia nacional, sino además el bullying en las redes sociales Y es que, a la hora de dar el grito ante miles de personas que se encontraban presenciando el evento Mire nada más usted lo que se le ocurrió gritar ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México! En fin, bueno, otra ceremonia del grito de independencia donde ocurrió otro hecho inesperado Fue el que encabezó la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda En uno de los estados de la república con grandes niveles de violencia e inseguridad En donde sus pobladores viven con gran temor todos los días Y bueno, así se expresó el pueblo, escuche usted ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Mariano Jiménez! ¡Viva! ¡Viva los hermanos Galeana! ¡Viva! ¡Viva los hermanos Chavo! ¡Viva! ¡Viva la fuerza de la formación y la soberanía popular! De regreso a Papantla, ayer domingo una mujer de la tercera edad fue agredida a golpes Por quien era su patrona Pues la adulta mayor, identificada como la señora Candelaria Antonia Originaria De la comunidad de El Chote Acudió a la casa donde laboraba como empleada doméstica Ubicada en la calle Haití de la colonia Cristóbal Colón Esto pues para pedirse le pagarán sueldos atrasados Y que estaban pendientes de pago por el servicio Que ella ya había prestado a dicho hogar Sin embargo, su patrona, lejos de cumplir con el justo pago reclamado Se abalanzó a los golpes en contra de la señora Candelaria Quien sufrió varias heridas y tuvo que requerir atención médica Afortunadamente fue atendida por los elementos de protección civil del municipio de Papantla Que llegaron al lugar después de haber recibido la llamada de auxilio de vecinos Quienes presenciaron estos lamentables hechos Elementos de la policía municipal de Papantla Recuperaron un vehículo con reporte de robo El cual por cierto fue sustraído a escasos pasos De la comandancia de la policía municipal de Gutiérrez Zamora Es decir, los ladrones ahí mero enfrente Actuaron sin ser molestados Pero afortunadamente los elementos policíacos de nuestro municipio de Papantla Vieron con el carro Zuru color vino Con placas XZZ526B modelo 2006 Mismo que fue ubicado sobre la carretera 180 Matamoros-Puerto Juárez En el tramo Gutiérrez Zamora-Papantla Justamente a la altura de la comunidad de San Pablo El vehículo fue de inmediato Puesto a disposición de la unidad procuradora de justicia Con sede en esta ciudad de Papantla También ayer domingo un sujeto El cual viajaba en completo estado de ebriedad A bordo de su motocicleta Derrapó sobre la carretera que conduce a la comunidad de El Cedro Yendo a dar en un alambrado de púas Sufriendo heridas en rostro Presentando incluso desprendimiento de la piel y tejido muscular Así como también sufrió de la fractura de su brazo derecho Tuvo que ser atendido de emergencia por los elementos de protección civil Destacando que esta persona contaba con un alto grado de alcohol en su organismo Y bien es todo por hoy Les deseo un gran lunes Un gran inicio de semana Los invito a visitar las redes sociales de Papantla en la noticia